y compartir con el tema y y y y y y y Bien, entonces lo que teníamos pendiente de la sesión pasada es que mostramos el modelo y dijimos que hay dos modos típicos de hacer la estimación, eso en el fondo de calcular es, dado los datos, calcular los parámetros del modelo, la estructura latente, porque el modelo, digamos, si bien tenemos una expresión a la cual es proporcional las probabilidades de los parámetros, que esa constante por racionalidad no es fácil de calcular. Eso es lo que vamos a mirar en esta primera parte. Entonces el problema de inferencia, dice, es justamente, dado los hiperparámetros alfabetas, que es el hiperparámetro de teta de la bíndice, y bueno, aquí está más la necesidad de verla, pero bueno, no importa. Bueno, aquí está más la necesidad de verla, pero bueno, aquí está más la necesidad de verla, pero bueno, aquí está más la necesidad de verla. Bueno, lo que buscamos entonces es conocer la distribución de los parámetros latentes, que son la distribución de tópicos, para una distribución de tópicos teta, y cómo cada, a qué tópico es asignado, perdón, sí, a qué tópico es asignada cada palabra en el vocabulario, en el texto zeta, donde zeta son todas las palabras del texto. Eso entonces, dado las palabras y los parámetros, los hiperparámetros alfabetas. Por probabilidades condicionales, ustedes me interrumpen cuando algo no se entienda o se escuche mal, cualquier cosa, ¿ya? Por favor. Por probabilidades condicionales, entonces, la probabilidad condicional se puede decir como la conjunta debido por la marginal, en donde la conjunta, ¿cierto?, a su vez la podemos reescribir de acuerdo a la estructura que vimos, ¿cierto?, de condicionalidad que tenía el modelo. El teta, la distribución de los tópicos, solo depende de alfa, o sea, no depende de los datos. A su vez, a su vez, la distribución de los zetas, sí, depende de teta. Y la distribución de las palabras, ¿cierto?, también depende, depende de qué tópico se le asignó a la palabra, y qué, ya la distribución de tópicos, de etas. Entonces, ¿dónde se considera quién es el número total de palabras del documento? La distribución de los tópicos es la distribución de los tópicos en el documento. Entonces, a partir de esta conjunta, podemos ver que esta conjunta sí es calculable, ¿ya? O digamos que una expresión explícita. Vamos bien, ¿por qué? Primero, si n es el número de palabras del documento, nosotros podemos inscribir, y el vector zeta corresponde a z1 hasta zn, la zn palabra, y w, perdón, zn asignaciones, de a qué tópico corresponde esa palabra, y w1, wn son las palabras en cien. Zn, entonces, en realidad, la asignación, ¿cómo se describe? Cada uno de los componentes de este vector es, a su vez, un elemento de rk, en realidad de 0,1k, o sea, toma solamente dos valores posibles, 0 o 1, ¿ya? Entonces, todos los z sub n son despectidos, ¿ya? Se pueden describir, entonces, simplemente con un zn igual a 1, si la enésima palabra es asignada al tópico i, y 0 si no, ¿ya? Cada z sub n, entonces, tiene esa forma. Y, además, dijimos, sigue una distribución multinomial de parámetro teta. Como se trata de una multinomial en particular, en que solamente hay un ensayo, entonces, efectivamente, se simplifica bastante el cálculo de la multinomial, que normalmente es todo esto, ¿cierto? Bueno, tenemos n ensayos, y que los n ensayos n sub i corresponden a la probabilidad, o sea, a la alternativa i. Acá tenemos solamente un ensayo, por lo tanto, un valor posible distinto de 0, ¿ya? Y, finalmente, entonces, la probabilidad de zn dado teta, es simplemente teta a la zni, por lo cual, cuando zn es igual a 1, es igual a tti, ¿ya? Eso es para la probabilidad de z dado teta. Eso por cada una de las z palabras en el documento, ¿ya? De manera equivalente, nosotros podemos escribir doble dn. También podemos escribir, entonces, las palabras del documento como vectores del mismo estilo 0, 1, n, solamente que ahora, en lugar de estar en un espacio de dimensión k, está en un espacio de dimensión b, está en tamaño de vocabulario, ¿ya? De nuevo, doble dn y j va a ser 1, si la nésima palabra corresponde a la jésima palabra del vocabulario, 0, si no, ¿ya? Y, de ese modo, entonces, nosotros podemos describir, vamos a decir, beta y j, que es la probabilidad, entonces, de que se extraiga la palabra jésima cuando el tópico asignado a la palabra enésima es i, ¿ya? Esa sería beta y j. Con lo cual, si zn es igual a 1, entonces doble dn sigue una muestra nominal beta y, ¿ya? Con beta y, eh, el vector que contiene beta y 1 hasta beta y, eh, de grado. La probabilidad de doble dn, entonces, da o zn a beta, después de ir como beta y j. ¿Bien? Eh, con toda esa nomenclatura, entonces, volvemos a nuestra, a nuestra fórmula de acá, que está aquí, ¿cierto? Eh, y podemos reescribir, eh, la, la probabilidad, entonces, conjunta, que es la que me va a permitir calcular la probabilidad posterior y de lo que es el típico y etcétera, que es la que buscamos la estructura, eh, como la misma pilatoria que teníamos antes, y ahora agregamos la pitatoria sobre, eh, desde igual 1 hasta acá, de, eh, teta i, ¿cierto? Que fue la probabilidad de zi dado, dado teta, por, eh, la, la multinomial, ¿cierto? Eh, de la probabilidad doble dn dado a zn. ¿Ya? 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 Y fíjense ustedes que nosotros elevamos todo esto a zni, ¿cierto? Porque esto vale 1 solamente, si zni igual a 1, 0 si no. ¿Ya? Todo este producto. ¿Ya? O sea, tenemos productos por cada uno de las posibilidades, de los posibles tópicos. ¿Ya? Si nosotros integramos sobre, eh, sobre teta y sobre zeta, vamos a obtener, eh, la probabilidad, eh, a posteriori de, de las palabras. ¿Ya? 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 Y eso, ¿cierto? No es más que, eh, integrar sobre zeta esta probabilidad, que, entonces, p de todo esto que zeta, eh, eh, y sumar sobre todos los posibles valores de zeta. Lo importante es que los zetas sub i son todos independientes de entre sí, o sea, un, eh, la asignación que se le hace a una palabra no depende de la asignación que se le hace a su vecina o a otra palabra dentro del documento. Por lo tanto, eh, 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 la, 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 los valores posibles que puede tomar cada, cada zeta n, ¿cierto? Son siempre, como habíamos dicho antes, tomar cada valores posibles dentro de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, eh, al sumar sobre zeta, es solamente sumar sobre todos los posibles, posibles valores de los zeta ni, ¿ya? Nos queda, entonces, que la pitatoria, eh, de igual uno hasta acá, de zeta i, como habíamos dicho antes, va a ser simplemente zeta i, si zeta ni igual a uno, queda eso, ¿ya? Eh, eh, pero al sumar sobre todos los zeta, entonces, lo que en realidad estamos haciendo es sumar sobre, eh, es sumar sobre todos los k, ¿ya? Porque estas, estas multiplicaciones son cero uno, o sea, o lo, o lo, o es elevado a uno, o es elevado a cero. Y al multiplicar, entonces, me va a quedar la suma de los zetas sube mi, eh, i, y entonces eso lo queda, queda así, como la suma de igual uno hasta acá, de estas, de estas cantidades, ¿sí? Este producto, entonces, se transforma en una sumatoria, dada la, dada esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, sumamos cada vez que hay un zeta ni que sea igual a uno, o sea, es igual a o sea, un zeta ni igual a uno, entonces estoy sumando ese i, y si no, no está sumado. Y finalmente, entonces, si nosotros agregamos que este, el zeta era dígla, ¿cierto? La expresión de la Biblia, no sé si la había escrito antes, aquí en alguna parte, eh, tiene esta expresión constante, y luego lo que está ahí, elevado alfa i, entonces me queda esa expresión en aquí, y más la otra de la, de la probabilidad condicional. Eh, esta expresión, si bien, eh, ya hemos, o sea, se ha logrado, ¿cierto?, eh, una expresión bastante explícita para la probabilidad posteriori, sin embargo tiene este problema aquí, el acoplamiento en esta suma de los productos del Z-I y del Z-I-J, bueno, el Z-I va afuera realmente, pero como estaba multiplicado por el Z-N a la J, ya es lo mismo, se puede poner adentro afuera. Eh, y es este, es este el tema crucial para, a la hora de hacer el cálculo, ya. Por eso es que no se puede hacer de manera explícita. Y es por eso entonces que surge la necesidad de generar métodos de aproximación. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dónde ves el tamaño del vocabulario? Ya. Es que eso es como, ¿es gigante esa cosa? No se puede salir de ahí, es un nudo, es como una contradicción casi. No, bueno, lo que pasa es que además está integrado, digamos, necesitas sacar nada. Integrales. Sí, no, explotas. Creo que voy a ir teniendo un poco. Sí. Pero vamos a ver que hay modos de simplificar eso. O sea, aproximación. Bien, entonces, la primera aproximación que vamos a ver es la inferencia variacional. Aquí no vamos a intentar calcular esta probabilidad directamente, sino que lo que vamos a hacer es buscar otra distribución que se aproxime a esa, que sea más sencilla. Entonces, lo que se propone es una familia de distribución a priori que se encuentran desacopladas, ¿ya? O sea, cómo se desarrolla teta y cómo se desarrolla zeta. No hay una relación entre ellas. ¿Se acuerdan que zeta depende de teta en el modelo? Pero acá vamos a generar otro valor para zeta multinumeral con otro parámetro, sí. Que no depende de teta. Y de ese modo, entonces, podemos desacoplar este producto que está aquí. Veamos cómo quedaría. Bueno, obviamente este no es el modelo, pero es un modelo que se aproxima. Y la idea es que en la medida que este parámetro filo lo estimemos razonable, o sea, convenientemente, se va a acercar al modelo original. Lo que buscamos es que las distribuciones a posteriori se parezcan. Entonces, veamos cómo quedaría la distribución. La voy a llamar Q para demostrar que es una distribución distinta. De teta, como zeta, dado nuestros parámetros, gama y filo. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos, no tendríamos como antes, una dependencia entre teta y zeta, sino que quedarían dos productos. Sería la probabilidad de teta dado gama, ¿cierto? Y después la probabilidad de los zeta n, dado que sub n, y los n sumando sobre todo los documentos, las palabras del documento. Entonces, aquí está perfectamente separado. Y la diferencia, entonces, es mucho más sencilla. ¿Por qué es más sencilla la diferencia? Porque estamos tomando estas tuplas de multinomiales Diriglet. Y no sé si los que vieron esta ética se acuerdan de que es lo que se llaman estos naturales conjugadas. Entonces, la posteriori, si teta es Diriglet, si zeta es multinomial, la distribución a posteriori es Diriglet también. Entonces, tiene expresión conocida. En este caso, habría que suponer que el fí también es Diriglet. Entonces, la pregunta es cómo ajustamos este fí. Y para hacerlo, entonces, vamos a calcular... O sea, vamos a ver que esta familia, que dependiendo de esta distribución u, podemos escribir una familia de funciones que acota inferiormente al logaritmo de la distribución predictiva. ¿Ya? A la probabilidad de doble de alfabeto. Veamos cómo se hace eso. Este logaritmo, yo lo puedo escribir, ¿cierto? Integrando respecto a lo mismo que hicimos antes, digamos, como la probabilidad de doble de dado sin logaritmo, digamos. Integrando sobre teta, integrando sobre zeta, la probabilidad de teta, zeta, doble de dado alfabeto. ¿Sí? Así que estamos. Ok. Entonces, tomamos logaritmo, no nos queda eso. Luego, vamos a multiplicar arriba y abajo por q de teta, zeta. ¿Cierto? La distribución nueva. No tiene sus parámetros para simplificar la estructura. Y esto nosotros podemos decir que es la esperanza en la densidad q, porque es una densidad sobre zeta, de este producto, este q o ciento. Nuestra p de teta original, dividido por teta. ¿Bien? Por la desigualdad de Jensen, para el caso de funciones cóncavas, que es el caso del logaritmo, yo puedo, el logaritmo de la esperanza es mayor o igual que la esperanza del logaritmo. ¿Sí? Por lo tanto, me queda eso, y eso lo puedo descomponer del logaritmo del dominador menos esperanza del logaritmo del dominador menos esperanza del logaritmo del numerador. ¿Bien? Antes de proseguir, vamos a calcular la diligencia de pullback-labler entre la distribución a posteriori y q. La diligencia de pullback-labler es una posible distancia entre distribuciones, que es lo que necesitamos definir, ¿Cierto? Si queremos aproximar la distribución a posteriori por una distribución q, necesitamos definir una distancia entre ellas, que es la que vamos a minimizar. ¿Sí? Entonces, una posible distancia es esta, es la distancia entre la distribución a posteriori y q, pero en base a la distribución de q. Entonces, la esperanza en q del logaritmo de la densidad de q dividido por la densidad de p. ¿Ya? Esa es una definición de distancia, ¿Ya? que finalmente simplemente es la esperanza en q del log de q menos la esperanza en q del log de p. La esperanza en q del log de p es que no habíamos calculado acá arriba, ¿Ya? Por lo tanto, finalmente nos queda que la esperanza de q, la distancia de q de la diva, se puede escribir como este logaritmo, menos, y aquí reemplazamos lo que escribimos acá, ¿Cierto? ¿Ya? No es como lo suave, que se llama. Y finalmente, como esta cantidad de aquí no depende de q, no depende ni de c, no depende de c y de beta, digamos, entonces es simplemente el logaritmo de t w alfabeto, ¿Ya? Porque acá todos todos dependían de que pide c, ¿Ya? Y, oh, sorpresa, entonces la, la, hemos recuperado, ¿Cierto? Esto es que nosotros queremos lo que queremos aproximar, lo que queremos acotar, ¿Ya? Resulta que eso que queremos acotar se puede escribir como eso que queremos acotar le vamos a llamar no, le vamos a llamar l, gama, y alfabetas dependiendo de todos esos parámetros a esta cantidad de acá la diferencia entre la esperanza en q y la u y la u la esperanza en q y la u de p a eso le vamos a dar l y entonces nuestro log lo que andamos buscando se puede escribir como es l más la distancia de pullback slider entre q y la u esta cantidad de aquí entonces no depende de los datos depende solamente de, 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 de cómo hemos denominado o sea, del fi que hemos utilizado el dama etcétera entonces maximizar, perdón, minimizar la distancia de pullback slider es lo mismo que maximizar l en este caso en este caso la divergencia de kl pasa a ser también un regularizador en un momento de porque esa distancia calcula de que bueno que al final p no se diferencia mucho de q entonces cuando uno minimiza esta que q no se diferencia mucho eso, eso al revés entonces cuando uno minimiza esto este término pasa a ser como un regularizador para que no se escape de q de p o sea lo que pasa es que juegan uno o sea si tú maximizas l estás minimizando d porque la porque la probabilidad esa es única no hay dos valores para t entonces lo que pasa es que en el autoencoder variacional pasa algo es súper parecido perfecto entonces este término de la divergencia de kl termina siendo un regularizador para que se parezca la distribución no se escape del prior me preguntara si era como análogamente parecido a lo que pasa en el autoencoder tengo que ir a las clases al padre pero me parece que sí ya entonces lo que nosotros vamos a hacer en lugar de hacer el ejercicio de minimizar la distancia vamos a maximizar l porque en la medida que este sea máximo esa distancia es pequeña y es lo que vamos a buscar ¿cierto? si eso lo llamo un regulador es un regulador bueno yo voy a llegar hasta aquí nada más con la con cómo es este camino porque aquí todavía quedan muchos pasos ¿bien? cómo maximizamos esta expresión ¿ya? y para eso se usa típicamente el algoritmo de specialization maximization porque como se trata de esperanzas entonces uno va alterando supone valores conocidos de los parámetros calcula la esperanza maximiza los parámetros para esas para esas valores de alfibeta y luego va o sea de los parámetros de los cuatro parámetros ¿ya? perdón de la misión que son los que podemos manejar y así se va iterando entonces cuando tenemos expresiones las funciones son con esperanza ¿ya? y con eso entonces se obtienen se dice estimadores valles empíricos para alfibeta ¿ya? es lo que vamos ¿ya? eso el detalle de eso lo pueden encontrar en el texto que yo menciono aquí al principio no sé si lo compartí si lo tienen ustedes si lo si lo pueden acceder si no me dicen para que lo para que lo compartan si yo puedo acceder y ahí entonces hay que irse a los anexos para para ir al detalle ¿ya? y lo otro interesante y es que es que posteriormente esta gente se vio trabajando y generó lo que se llama un algoritmo de inferencia vibracional online ¿ya? entonces es dinámico ¿ya? que en el fondo les permite ir agregando nuevos datos cada vez sin tener que recalcular todo y justamente ese es el algoritmo que se usa en la biblioteca que estamos trabajando para para inferencia variacional así que si alguien se ha interesado entender más ahí está el artículo bien ¿algún comentario o duda hasta acá? ¿no? creo que habría que revisar el material que envió un poco hay harto ejemplos de hecho estaba revisando un poco el paper hasta ejemplo más abajo con colores para el tema de los tópicos ¿está bien? ¿no? ¿entienden lo mejor? más gráficamente un poco sí lo que yo les estoy mostrando aquí es como una síntesis del asunto y bueno se puede navegar todo lo que quieran bien vamos ahora a la otra posibilidad de estimación que es la inferencia con GRIPS-SATI no sé si ustedes han tenido contacto con la lógica del GRIPS-SATI en algún curso yo no ya es un tipo de muestreo que está clasificado entre los que se llaman entre los muestreos de contraeras de Markov de Montecarlo ¿en qué consiste? consiste básicamente en que uno genera un proceso de marco de estos que no tienen que no dependen de toda la historia de otra sino que solamente del estado anterior entonces a partir de las distribuciones que quiere aproximar genera un conjunto de otras distribuciones que tienen esta característica de ser un proceso de marco y la aproximación de IF consiste en hacer muestreo muestreo de estas distribuciones que tienen la característica de que en el equilibrio o sea después de muchas iteraciones y que hay que por supuesto estas distribuciones las muestras de esas distribuciones tienen la distribución objetiva correcto o sea entonces lo que uno hace no es calcular la distribución sino que calcula una muestra de los datos ¿ya? y a partir de esa muestra de los datos genera la distribución eso es lo que se hace en cualquier muestreo con Montecarlo y en particular entonces que es es un tipo particular en que hay toda la estructura en que está hecha se asegura que las muestras obtenidas de ese proceso del equilibrio corresponde a una muestra de la distribución objetiva dicho eso bueno ahí también está en otro artículo para que revisen más en profundidad en los conceptos específicos a diferencia de la anterior que era una optimización digamos de que nos olvidamos un poco que son distribuciones pero no nos preocupamos de las distribuciones de los hiperparámetros solamente nos quedamos con las distribuciones de los datos en el caso de de GIFSAMPLY tenemos que definir el set completo entonces como antes cierto las palabras dependen de el uso de las palabras es multinomial depende de la asignación que se le hizo a la palabra del tópico que se le asignó es una multinomial con ese tópico beta es la instrucción de tópicos con un parámetro eta un vector y zn dado teta es multinomial teta y teta es dividido teta también un vector alfa el eta que es sobre el número de sobre el vocabulario porque me da una me da las probabilidades en realidad son las probabilidades sobre el vocabulario así se define un tópico un tópico es el conjunto de probabilidades de distintas probabilidades que le damos a cada palabra dentro del vocabulario por otra parte teta cierto que eran las asignaciones de tópico a las palabras va a vivir en el mundo de los tópicos que hay tópicos entonces hay teta sub i igual uno hasta acá son probabilidades entonces de escoger un tópico particular entonces volvemos a nuestro problema cierto que era la probabilidad de w z dado teta beta que lo escribíamos así que lo podíamos separar esta conjunta la podemos ver como estas como estas condicionales y ahora para obtener la marginal o sea la posterior lo decimos en la materia bayesiana integramos respecto a los parámetros a teta y a beta y eso en el lado derecho significa cierto como el teta no depende de de beta lo podemos separar en cambio la w si depende de teta esta es la relación que hace que no sea todo fácilmente calculado entonces esa integración si depende de de beta en cambio esta partecita de aquí solamente podemos integrar aquí sobre sobre teta antes de seguir entonces en este caso vamos a hacer una simplificación y es que en los hiberparámetros de la rincha vamos a suponer que todos valen o sea le damos como decir a priori le damos igual probabilidad a todas las palabras de ocurrir en un tópico y a su vez le damos igual probabilidad a todos los tópicos de ser asignados a una palabra la misma probabilidad de la dos tienen la misma probabilidad los ángeles y los por otra parte igual que antes ya dijimos que el z que asigna un tópico a una palabra se designa con este vector que es todos ceros menos el tópico en el cual se está asignando y que finalmente toda esa probabilidad de la teta z subió y por lo tanto entonces perdón y por otra parte la probabilidad de la como dijimos que esta es la expresión cuando cuando el alfa es constante si no sería aquí una pitatoria teta y alfa y aquí tendríamos el producto de gama alfa 1 hasta gama de alfa t ya que arriba en lugar de k tendríamos la sumatoria de los alfa i pero esa es la simplificación entonces que ocurre al tomar estos parámetros con todo eso puesto en la mesa entonces nosotros podemos calcular nuestra probabilidad de z integrando respecto de teta cierto entonces los z va a ser la suma sobre todo sobre todo sobre todas las palabras en el documento cierto de igual uno hasta d igual uno hasta acá los posibles tópicos por la condicional pdc tt como ya dijimos si antes si nid es el número de veces que una palabra del documento fue asignada al tópico i entonces tenemos esas sumatorias de las que hablábamos delante que se traduce en que este teta i cierto que la probabilidad de zi igual un notado teta es teta i teta i a la nid si ustedes no a la teta i cierto y a la nid son todas las veces que el teta i d fue uno ya entonces es ese el producto sobre d se transforma en una sumatoria y finalmente entonces sumamos todos los todas las veces como dice acá que la que la que la palabra en un documento va a asignar al tópico i y eso lo llamamos n sub y por otra parte el p de teta es teta i a la alfa de teta el producto por lo que estamos configurando con eso una integral que es conocida esta integral corresponde exactamente a un pedazo de la integral de una dillet de parámetros en la n i a la d más alfa es el pedazo sin la constante por lo tanto no está bien por lo tanto este término que está aquí es el complemento de la constante para que la integración sea uno para que este integral es un pedazo sería un pedazo de la integral de una dillet me faltan me faltaron fórmulas para escribir ahí para explicarme pero está acá está la expresión acá está la expresión del gamas o sea de la dillet así como tenemos esta expresión para teta nosotros nosotros tenemos una expresión para teta dado z de la expresión no 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 Gracias. 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 Bueno, se tiene entonces, les comentaba, que como Z es multinomial y Z es Dirichlet, entonces la posterior y Z es Dirichlet con nuevos parámetros, los mismos alfa de antes, más los N sub i que comentábamos recién. Lo que quiere decir entonces que en términos de distribuciones de la densidad de probabilidad, esta se escribe así. Gama K alfa más N, la suma de todos los N sub i, y después dividido por el producto de los gamas de alfa, bueno, aquí hay un paréntesis de más. Gracias, pero no de nada. Gracias. 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 Con esa muestra, entonces, calculo distribución. Bien. De nuevo, para los que quieran abordar más a profundidad la lógica, está aquí en ese artículo. Y quizás también dar una miradita al keep sampling para ver cuáles son sus propiedades, porque igual son sus propiedades, porque igual es importante a la hora de ver los temas de convergencia de esta alternativa de nosotros. Muchas gracias. 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 ¿Qué nos dicen mystery chat? No hay duda. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente tópico de la clase. que es el tema de evaluar la calidad de la estructura de los tópicos. Lo que les mostré hasta aquí les debiera servir para tener consideración de que definir cuándo hemos llegado al equilibrio, por ejemplo en Gibbs, o cuándo hemos hecho una buena aproximación, en el caso de bayes variacional, que depende de muchos elementos que están involucrados, que están en juego en esta maximización, y acá en este muestreo. Entonces, si quieren entender bien si los algoritmos están realmente convergiendo, tienen que buscar los argumentos en estos algoritmos, en esta deducción. Entonces, ese es un tema. Supongamos que tenemos claridad de que hemos usado cualquier otro método y hemos convergido, ya sea por maximización o por muestreo. La siguiente pregunta es, bueno, los tópicos que encontramos, ¿cuál es su calidad? Decimos cuál es la calidad de la estructura de los tópicos, porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo, no son tópicos únicamente definidos. Acuérdense que cada palabra tiene una probabilidad de pertenecer a un tópico. No es que pertenezca. Incluso una palabra puede tener probabilidad, digamos, mayores que 05 en más de un tópico. Entonces, los niveles de evaluación son como, habré 13 preguntas del estilo, si se logra capturar la estructura oculta del conjunto de datos, suponiendo que hay una estructura oculta. Bueno, eso es lo que supone el modelo de DITRE. Aquí hay una estructura latente que no observamos. Si se entienden los tópicos, si son coherentes, y si el modelo nos permite analizar lo que queremos analizar. Eso sería, en el fondo, en la medida que nosotros tengamos un objetivo de estudio a priori. Entonces, la primera medida que surge, ¿cierto?, es la perplejidad. Es la que comentamos en la sesión pasada. Incluso ustedes quedaron en averiguar, ¿cierto?, en qué consistía, ¿cierto?, la mayoría encontró la fórmula y su interpretación. Como ven ustedes en esta expresión, es la perplejidad, es sobre un set de datos de test. Entonces, de partida, se supone que se define, no sobre el conjunto de datos con los cuales se hizo el análisis tópico, sino que un nuevo conjunto de datos. Y sobre ese conjunto de test, entonces, se calcula la verosimilitud de esas palabras, de que esas palabras pertenezcan a la estructura de tópico. La verosimilitud es simplemente la probabilidad marginal de las palabras en el modelo de tópico. Y, en realidad, es inversamente promocional esa verosimilitud, porque es menos logaritmo de la verosimilitud. Es la exponencial de menos logaritmo. Por lo tanto, esta cantidad positiva, a medida que aumenta la verosimilitud, disminuye. Por eso es que, a menor valor de perplejidad, decimos que es más robusto el modelo. ¿Por qué? Porque, en el fondo, si disminuye la perplejidad, o si tiene un valor pequeño de perplejidad, con datos de test, significa que tenemos... Dado el modelo, esos datos tienen alta probabilidad de haber ocurrido. Por lo tanto, el modelo los incluye. A pesar de que no... El modelo no fue obtenido con esos datos, igual, nos pone el abierto. Eso significa que la verosimilitud sea grande, o que la perplejidad sea pequeña. Queda poco perplejo, como dijo alguien por eso. Entonces, es súper importante que, a la hora de utilizarla, la utilicemos con unos datos que no son los mismos datos con los cuales se hizo la estimación, porque obviamente les va a dar valores óptimos. Si fuera con los datos de entrenamiento. Porque lo que se hace normalmente es maximizar la verosimilitud. Estamos buscando maximizar la verosimilitud en cualquiera de los dos métodos. Entonces, la perplejidad sería óptima si usamos los mismos datos de entrenamiento. Bien. ¿Alguna duda aquí? Lo interesante es que, si bien la perplejidad, siendo cierto, una medida inversa en proporcional a la verosimilitud, desde el punto de vista del modelo planteado en el bien, que es un modelo probabilista con variables latentes, es totalmente coherente, digamos, como medida de calidad. En el análisis de tópicos, hay otras vertientes de análisis de tópicos que no son probabilistas. Y que entonces se discute que esta medida de perplejidad no es, no se asemeja mucho o no da los mismos resultados que cuando se calcula la calidad de los tópicos mediante jueces humanos. Ya que un juez humano mira otras cosas para decidir si una estructura de tópicos les está bien definida. ¿Ya? Y entonces es que aparecen estas otras medidas que se llaman métricas de coherencia. ¿Ya? Que lo que buscan entonces es al interior de, una vez definidos los tópicos, analizan el conjunto de las palabras más probables, ¿cierto? Las top words. Y buscan coherencia entre esas palabras. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Es que al final dice a menor valor, ¿entre qué valores se mueve la perplejidad? ¿La perplejidad, sí? Depende de este logaritmo. Son valores positivos, pero depende de, no hay una cota predefinida. Ah, ya. Ok. Entonces, claro, no es que uno puede decir si es mayor o menor que tal valor que había el modelo, no. Desafortunadamente no es tan fácil. Entonces aparecen, aparecen estas medidas, estas métricas de coherencia que ya no se están fijando entonces qué tan, qué tan adecuados el modelo probabilista con que hemos hecho nuestras estimaciones, que sería lo que busca perplejidad, sino que ya más bien con las palabras, con los conjuntos de top work de cada tópico, hace análisis para determinar lo coherente o no que son esos tópicos. ¿Ya? y aquí tenemos millones de, no, muchas métricas de coherencia y yo les voy a mostrar cuatro que son las que están en el, las que se pueden calcular con la biblioteca que vamos a jugar más ratito, que se llama TM Turki. Entonces vamos a explicar por lo menos esas cuatro. La primera se llama UMAS y lo que hace es calcular entonces una especie de coherencia de a pares de palabras dentro de las minas top work va calculando las probabilidades conjuntas dividido por la probabilidad como una especie de probabilidad marginal, la probabilidad de que salga ahí dado que pareció W de J, podría uno explicar este cubo ciencias. El logaritmo de esos es para tener un cierto rango. Y suma sobre todo esta sumatoria de igual 2 hasta N de J de 1 hasta I-1 y en el fondo estoy haciendo todas las combinaciones posibles. Sin simetría. O sea, si tomo W de I J y no y no tomo W de J doble I pero ya está tomado en la porque supone que es igual. Y acá entonces dividido por el número de elementos que sumé. es un promedio no un promedio de los logos. Y en este caso estas probabilidades se calculan directamente a partir de las probabilidades definidas en el análisis de todos. Las probabilidades que me da para las palabras marginales se utilizan para y para las conjuntas se utilizan para hacer los casos. Entonces está dentro de lo que se llama una métrica intrínseca porque depende del corpus del estudio. Y Melhonto me está diciendo que el tópico va a ser más coherente en la medida que las parejas de palabras aparezcan más a menudo las palabras que son las top work aparecen más a menudo en juntas en el corpus completo. Son palabras que están relacionadas entre sí en el fondo en el sentido de que tienen coocurrencia. En todo el corpus no necesariamente en el tópico en particular en todo el corpus. Luego viene otra medida de coherencia que es de las denominadas extrínsecas porque considera en lugar del log de PWI y WJ considera lo que se llama una información mutua puntual que es del mismo estilo log de PWI y WJ más un épsilon esto es para asegurarte que PWI será cero esta probabilidad muy pequeña por la probabilidad de WI por la probabilidad de WI la distinción aquí es que estas probabilidades del PMI no son del mismo corpus sino que son obtenidas a partir de un gran corpus como particularmente WI las probabilidades y cómo se obtiene esas probabilidades porque más o menos como con las parejas las parejas se obtienen a partir de de mirar ventanas de documentos entonces esto es lo que se dice una medida extrínseca luego tenemos la coherencia NPMI que es muy parecida a BMI solo que hace una normalización ¿ya? hace eso una normalización que es la que está explicada pero además que le da a gamma para darle más o menos peso a en el fondo esto si el valor es pequeño lo hace más pequeño si el valor es grande lo hace más grande básicamente eso hace elevado a gamma dependiendo al valor de gamma pero la otra particularidad del NPMI es que considera no solo las top work sino que considera ventanas o vectores de palabras alrededor de cada top work ¿ya? toma una top work en un documento en un tópico no no toma una top work y va a cada documento y y busca las palabras adyacentes a ese a esa top work con algún tamaño de ventana los tamaños habituales son 10 por ejemplo 10 más o menos 5 o 10 hacia adelante o 10 hacia atrás o hay distintos métodos ¿ya? y para cada una de esas palabras me calcula esta coherencia ya o esta correlación digamos o co-ocurrencia que tan a menudo ocurre ocurre en esta top work con ese doble de j la palabra que está en la decimina y luego para acá vamos a tener entonces un vector por cada top work y después para conseguir el valor agrupado genera medidas como el coseno dice o jackass como medida de similaridad entre vectores ¿ya? y con eso construye su medida coherencia y la última medida coherencia que es muy divertida porque está propuesta ahí mismo con este autor que está ahí está en el artículo que está libre de exposición no está definida así formalmente como las otras sino que simplemente que es una combinación de la coherencia genero de y y la medida coseno entre vectores decimos ¿ya? y además también la particularidad de que por pruebas que hacen estos autores las ventanas que usan en coherencia B es normalmente es de 10 hasta 110 ese es el valor por defecto y el valor que tenemos ahí en la en la hipopeta en este artículo estos autores presentan una no me quedo bien ellos hacen toda una como una clasificación de las distintas medidas de coherencia y definen este este ciclo para 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 el cálculo de la coherencia primero cómo vamos a calcular las probabilidades de digamos de de coocurrencia luego qué medidas de de agrupamiento o sea de 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 confirmación le llaman ellos se realizan eh como el coseno y esas cosas y después cómo agregamos cierto los eh los distintos los distintos vectores de 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 coocurrencia o de de concurrencia para obtener finalmente una una medida ya y entonces eh definen eh todas muchas posibilidades de 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 coherencia o engloban las que existen en este en ese marco así que le pueden dar una mirada si están interesadas la la referencia de esas medidas de coherencia al final son como catálogos humanos nomás de los textos ¿cierto? porque que toman de base como para decir si si son coherentes o no los textos no entendí la pregunta eh la clasificación de tópicos al final es utilizada por humanos o sea decir si algo es más coherente que otra cosa eh como la coherencia en sí es como como se define que algo es coherente o no eso es más que nada eso como para decir que el algoritmo está bien o mal sí las medidas son súper subjetivas o sea todas estas son medidas o sea son intentos de automatizar el proceso de definir si algo es coherente o no ¿sí? que pueden ser útiles porque porque el humano no puede estar haciendo todas las combinaciones y decidiendo cuál es la mejor posibilidad es como para la idea tiene que ir en es literativo entonces porque incluso nos puede ayudar a decidir cuántos tópicos por ejemplo ya nosotros si vemos que una media coherencia mejoran aumentando los números de tópicos o disminuyendo el número de tópicos a lo mejor es útil y si además después lo corroboramos viendo como dices tú un humano pero de hecho hay mucho trabajo hecho en este ámbito de la coherencia hecho por humanos o sea no suponen nada automático y hacen todo el trabajo lo hacen de manera humana ¿ya? Ah ya ya para tener la base de comparación Claro sí ya o sea de hecho hay varias de estas medidas han sido probadas testeadas contra humanos haciendo el trabajo digamos y dicen qué tan buena es la medida en la medida que la la correlación entre el valor obtenido automáticamente y la que da el humano cuanto más grande la correlación mejor la medida Claro se mezclan las decisiones claro ya qué bien ya bien entonces vamos a ir a nuestro a nuestro trabajo práctico le voy a dar un rato porque creo que hayan bajado todavía la biblioteca para que la instalen y que podamos trabajar en el texto vamos a dar un recreo ¿vale? vamos a dar un recrédito vamos a dar un recrédito que se llama TM Toolkit esa es la que necesitamos ahora ¿ya? bien ¿nos podemos a qué hora? ¿a las cinco y media estará bien? sí yo creo que sí gracias no aquí está la grabación ¿profe? dígame no lo está escuchando no es que lo de pausar la grabación no lo hice ¿pudieron hacer la instalación? ¿pudieron hacer la instalación? y le adjunté el error que me tira ya en el chat ¿y en qué celda es? en la última ¿en esta? sí en esta misma sí está vieja está de la del 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 anterior entonces puede que tenga alguna 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 sí alguna variable con otro sí es probable que no esté funcionando porque yo esta celda no la tomé en cuenta es del es del es del notebook anterior entonces puede que hay alguna cosa que no esté definida no no da más explicaciones shape o sea debe estar multiplicando cosas que son sí el error lo genera el el plt justo cuando está graficando el último plt que hace creo el var hs y a lo mejor falta importar algo bueno pero no es no es el tema importante porque esto era cuando estábamos mirando los distintos tópicos y estoy viendo tratando de entenderlos ya como desde el punto de vista humano y hoy día vamos a intentar entenderlo desde el punto de vista más automatizado ya así que lo vemos al final bien entonces hoy día lo que vamos a hacer es vamos a trabajar sobre el mismo set de datos más o menos haciendo las mismas cosas solamente si análisis de tópicos y vamos a tratar de formalizar un poco el tema de cuántas iteraciones tenemos que hacer con cada algoritmo y con cada tipo de datos y cuánto y cuántos tópicos ya a partir de de estas medidas que estábamos conversando en la en el bloque anterior hasta ahí eso es lo mismo de siempre cierto nada nuevo nada nuevo aquí tampoco aquí ya entonces en este en este en esta celda preparando los datos para estimar el día entonces además del print off model agregamos acá eh tomando el vectorizer el found vectorizer podemos obtener también eh una versión de los datos sin los o sea solamente con los tokens considerados en el modelo ya ese sería el XIN entonces es la lista de todos los documentos todos los artículos en este caso eh en este caso del 1 al 100 eh pero por cada artículo tenemos las palabras los tokens ya definidos como parte del vocabulario que están contenidos en ese en ese en ese artículo ya eso es lo que tiene XIN y vocab es eh es 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 el vocabulario pero escrito como un como un arreglo de NUKI ¿cierto? que es lo que necesita eh la función de la o sea un parámetro para el cáncer de las coherencias que en el fondo lo mismo que el diccionario pero en este en este formato ¿qué otra cosa que está en la verdad aquí? eso no más bien entonces el primer ciclo que tenemos escrito acá es con varios variaciones y lo que vamos a hacer es eh ah hice una modificación en el en los parámetros del flexity de la función que viene con ese canal que para decir que es con eh el muestreo o sea que va a tomar una parte para el entrenamiento y otra para test eso significa su campo igual entonces la medida de vertucidad ahora va a estar más va a ser más coherente va a corresponder a lo que esperamos y además arecosco que es el es el valor de la verosimilitud el último valor de la verosimilitud cuando está haciendo la aproximación ¿ya? entonces también eso podría ser un criterio de de bondad de ajuste de los datos pero ahí este es con todo datos pues en el fondo es el blog de la verosimilitud con todos los datos que usó para para hacer la para descubrir la estructura de datos entonces al correr este script me devuelve eso ¿ya? y ahora la perplexidad me está mostrando cierto que K igual 3 es un buen número de todos porque es en este caso que tiene la mejor perplexidad y y en y en y en coherencia con eso el blog de la verosimilitud si ustedes se fijan decrees o sea se mantiene más o menos constante en los primeros tres grupos y cuando bajamos ya decrees ¿ya? entonces también es un indicador de que tres grupos para estos datos es un número adecuado son bastante distintas las figuras que teníamos la semana pasada porque ahí habíamos hecho el perplex con 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 todos los datos ¿se acuerdan? aquí y bien eso es una cosa entonces con estas mismas dos medidas ahora me interesa verificar qué tan si el número de alteraciones que estamos haciendo es adecuado o no ¿me ve? que también se me podría si acá no aparecen cosas muy raras uno suele aumentar el número de alteraciones para para que les queden cosas más fáciles esto todavía es un poco raro normalmente si con suficientes iteraciones esto debería ser un poco más suave y entonces vamos a hacer eso particularmente para el caso de tres que se supone que nos vea aparentemente como el número de tópicos adecuado entonces hacemos un ciclo de nuevo iterando con bayon variacional pero ahora vamos a cambiar el número de iteraciones y vamos a poner 10, 20 10 es lo que tenemos originalmente 20, 50 hasta 500 y vamos a ver qué nos va a hacer a los demás les funciona el script si yo voy con usted corriendo no ha llegado abajo de nuevo acá tenemos que aumentar el número de iteraciones bueno esta es otra unidad que las que tenemos ya se nos asusten los valores está estrechado el rango por eso parece tan tan difícil y nos queda claro que más o menos a partir de 50 entre 50 y 60 iteraciones ya hemos llegado a un a un a una a un a un a un a una a una a una o sea ya es difícil mejorar la estimación después de los 100 eso me dice que me dice la perfecidad la perfecidad me dice más o menos lo mismo ¿cierto? que disminuye 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 ya entre 50 y 100 y 16 mil menos y así en la 200 hasta el entonces de nuevo el número de iteraciones que debería estar por eso entre 50 y 100 100 idealmente si tiene una buena imaginación muy bien dudas aquí algún comentario el número de iteraciones que yo puse aquí es muy dependiente de la complicidad de los datos y del algoritmo va a evaluar el valor por omisión del número de iteraciones es 10 o sea son poquitas están en sampling y en sampling se necesitan bastante más para llegar a tener una muestra de buena calidad vamos entonces si no hay dudas aquí vamos al tema de la entonces ya tenemos un mecanismo para decidir el número de iteraciones y una primera versión cierto que nos permite decir cuántos tópicos pero ahora vamos a poner en el vamos a agregar esta esta receta el uso de las coherencias cómo se comportan las coherencias en este con este set de datos y con este algoritmo ¿ya? para eso entonces vamos a volver a repetir la idea de iterar el número de tópicos vamos a poner distintos valores de coherencia dependiendo del tópico y vamos a considerar un número de iteraciones igual a 50 para no estar mucho rato esperando si esto fuera un trabajo de títulos o más pero un buen trabajo y aquí está el se importó entonces de TM Toolkit esa clase métrica que permite que permite entonces calcular distintas coherencias de acuerdo a lo que lo pongo aquí en medida ¿bien? además los otros parámetros de este método es el número de palabras de las topware que vamos a utilizar aquí se sugería 25 bueno de dónde vamos a sacar la distribución de las palabras que es el ajuste del bien la matriz de base ¿cierto? tf aquí aquí ya no estamos haciendo pericilidad entonces estamos usando todos los datos estamos usando tf ¿bien? para hacer el ajuste porque acá un punto calculamos pericilidad ¿cierto? pericilidad más con lo hacíamos con todo igual hay algo raro y bueno en fin después el vocabulario es el vocabulario como aquí aquí lo hicimos como lo pedía esta función que era como un arreglo de y los textos las noticias pero solamente los tokens de cada noticia ese es x ¿bien? y entonces vamos agregando fíjense ustedes que esta coherencia me entrega la coherencia por tópicos este es un vector lo que me entrega c1 entonces acá para tener la coherencia de los tres tópicos tomamos la media ¿bien? hay más de un criterio para la agregación pero el más sencillo es el promedio ¿bien? eso lo hacemos con cada una de las cuatro medidas de coherencia UMAC UUCI IUCN 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 todos ocupan los parámetros para todos y luego los practicamos los parámetros los parámetros Gracias. Gracias. Ahí está el nombre y el link en el chat. Gracias. 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 ahí lo compartí compartí toda la carpeta por si acaso bueno entonces vamos a nuestro a nuestro código ¿corrió? sí, corrió ¿o no? sí no, está todavía funcionando ¿y a ustedes? ¿les funcionó esta parte del código? yo estoy probando he tenido unas peleas con las versiones de la librería pero ya estoy llegando ya te doy un poquito de paciencia ¿no? ¿no? ¿la la Gracias. 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 Sí, a mí me corrió igual. A mí me corrió, estoy explotando. Sí, a mí también. Entonces, quizás a mí se me pegó nomás, me debía recargar quizás. Lleva mucho rato. Igual demoró harto rato en mi computador, pero finalmente salió. Bueno, ¿quién les salió? A ver quién quiere compartir pantalla. Cuente que los gráficos cómo son, si no, si no quieres compartir. Sí, tengo los mismos. Uy, que sin batería. ¿Eso me salió a mí? Sí, tengo los mismos gráficos. ¿Lo compartiste? Yo también. Ya, ¿qué podemos interpretar ahí? Se supone que la coherencia, cuanto mayor la coherencia, mejor la estructura tópica. ¿Sí? Entonces, según la primera coherencia, son un CV, la mayor coherencia la tenemos con dos grupos, ¿cierto? Son dos tópicos. ¿Y las siguientes? Los siguientes todos nos dicen tres. Bueno, tres y si no, una cantidad grandota, ocho. Ya, los dos últimos. Pensamos un poquito que son cada una. ¿Cuál era la que era dependiente solamente de los datos que era intrínseca? Creo que no entiendo cómo está interpretando los datos. Por cada número de tópicos es la coherencia promedio de los tópicos. ¿Sí? Ya. Y no, aquí no vale comparar figuras porque son distintas escalas. Lo que vale comparar entre tópicos. ¿Ya? Todas las medidas son mayor el valor, mejor es la coherencia de los tópicos. ¿Sí? ¿Y descubrieron cuál era la que era intrínseca? Tanto un más, ¿cierto? Esa es la que es intrínseca. Utilizan las propias probabilidades, las calculadas con el corpus. Las otras son con, utilizando coocurrencias en multipedio. Las otras dos de abajo. Y la última también, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, si queremos mantenernos, como se dice, o sea, el mínimo de tópicos, en el fondo tomamos el primer, el primer pick, que en este caso sería tres. ¿Ya? Salvo en CB. Y hoy en CB yo tengo, la interpretación que tengo es que, como les comentaba, la ventana que toma CB es bastante más grande, es de 110. Y entonces, yo entiendo que eso tiene sentido cuando estamos analizando textos de largo, de tamaño grande. Y como aquí estamos analizando noticias, en realidad, resúmenes de noticias, más que nada, entonces, 110, un largo ventana quizá un poco grande. Entonces, pienso que por eso puede ser que el CB sea distinto a los demás. El CB, bueno, es distinto. Si vamos a la siguiente, no sé si quedan dudas ahí, o si no vamos aquí, a la siguiente celda, es para imprimir las coherencias por tópico. ¿Ya? Entonces, ahí, tópico 1, 2, 3, y las cuatro coherencias con sus valores, que son en escalas distintas, no tienen la misma escala. La primera, el CB, tiene un sentido como de correlación, o sea, tiene sentido mayor que 0,5, que hay correlación, digamos, ¿ya? Pues el coseno, en realidad. Acuérdense que era con coseno. Y las otras son otras medidas, por eso con log y cosas, por eso aparecen siglos negativos. ¿Ya? Pero eso es normal. Esa parte de ahí, la misma de la semana pasada, no, 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 no se agregue nada, así que a lo mejor incluso los dos. Y aquí viene lo mismo con Gipsanti. Para Gipsanti, para por lo menos la biblioteca que yo bajé, que era el LDA Project, no tenía el cálculo de la verplegía, entonces, ahí hay una funcionsita con el cálculo de la verplegía. ¿Ya? Y además, entonces, para usarla, después hice una división de los datos entre entrenamiento y test, con 80% quizás muchos. O sea, muchos, pocos datos de entrenamiento y muchos de test, no sé. Bueno, pero ahí se pueden usar otras metodologías como, ¿cómo se llama? Al estilo de especificación, de ir tomando datos de entrenamiento de distintas, jugando con los datos de entrenamiento para tener finalmente un solo valor. Entonces, en esa primera celda solamente está la definición de la función de la verplegía, y luego los valores que son estables, digamos que no dependen de la estimación. Y en la siguiente celda, le agregué esto, me parece que tiene que funcionar, no sé, es para que no aparezca todo el tema de la... ¿Sería un error? No sé en qué aparece, pero se paró un poquito. Vale. No, pero hay un error. No, es un warning en realidad, que lo que está usando está desprecado ya. O sea, en el futuro ya no va a aparecer, pero por ahora igual va a servir. Ya, sí. Pero por cada interacción te lo muestro. Sí, lo que pasa es que en alguna parte ahí para la perpicidad, yo decidí transformar la matriz de RALA a máquina estándar, para poder hacer el cálculo, porque no me manejo mucho en Python, seguramente de otro modo de hacerlo. Y ahí están entonces los resultados con GIRSAMPING, lo mismo, el número de tópicos en función de la perpicidad y del logro de la verosimilitud. Esa curva en logro de la verosimilitud está un poco suave, a mí me hace pensar que quizás para mayor cantidad de tópicos se requieren más, no sé, como que faltaran interacciones. No debería ser tan, tan poco monótona la curva para el logro de la verosimilitud. Y entonces ahora viene la parte de trabajo para ustedes. Entonces, primero que nada, siguiendo la misma lógica que está hecha en un país nacional, verificar si el número de iteraciones es correcto para un metodito seleccionado. Entonces, supongamos que ustedes según esto eligen, no sé, ¿cuántos? ¿3? ¿Ya? ¿Por decir algo? O 4, no sé. Y y entonces iteran con distintos valores de número de iteraciones para obtener cuál es el valor mínimo de convergencia. Con estos dos criterios, los de la verosimilitud, que es el que usan normalmente bits, pero también con perspectiva. Y después evaluar el número de tópicos con distintas, o sea, una vez que tienen un valor más o menos establecido de número de iteraciones, ojo, que es igual dependiente del número de tópicos, ¿ah? Evaluar entonces el número de tópicos con distintas medidas de coherencia. ¿Ya? Entonces, como repetir la lógica, pero con guisa. Sugiero que lo hagan ahora, porque tenemos tiempo, y así se van a la casa sin tarea. Bien. ¿Me habrá corrido por un momento? ¿Qué sí? Se demoró mucho. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.